El Comité Olímpico Guatemalteco sigue de cerca los pasos de cada atleta nacional que tiene participación aquí en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Tuvimos la oportunidad de presenciar el entrenamiento oficial de los hermanos Enrique y Everbrol previo a su competencia, a su participación en el tiro en la modalidad de doble foso. Y no es la primera ocasión que una pareja de hermanos guatemaltecos compite en Juegos Olímpicos en el mismo deporte y en la misma modalidad, ya que en Atlanta 96 lo hicieron los hermanos Juan Carlos y Francisco Romero. Les invitamos a que mañana miércoles ustedes apoyen y por supuesto estén pendientes de la competencia que será a partir de las 6 de la mañana horario de Guatemala y todos estaremos por supuesto apoyando a los hermanos Brol. Les dejamos con las imágenes de lo que sucedió en este entrenamiento, así como las reacciones de su entrenador Pedro Sayas y también los comentarios de Carlos Silva, quien es ex atleta olímpico y actualmente miembro de la Federación Internacional de Tiro. Ellos ganaron su clasificación 1 al obtener orgullosamente la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto el año pasado, algo que logro que por supuesto lo califica indiscutiblemente para poder estar acá y el otro obteniendo un cupo en una Copa del Mundo, algo que es extremadamente difícil, fue Enrique en la Copa del Mundo de la Arnaca en Chipre el año pasado, así que los dos están acá por méritos. Llegamos acá con suficiente tiempo, fuimos los primeros que casi que arrancamos a entrenar acá en este campo, nos hemos acoplado bien a las canchas, ese era el objetivo, desde el juego del preolímpico ya veníamos con ese, habíamos trazado ese objetivo para, como parte de la preparación. Los atletas se han comportado muy bien, están tranquilos, muy buena la preparación ante los Juegos, hemos hecho una planificación que la hemos cumplido, hemos ido a todos los eventos organizados por la ISSF, hemos hecho, hicimos una preparación en Europa, todas estas fueron competencias de alto nivel, donde nos encontramos, como te dije anteriormente, con todos los atletas que están acá. Solo nos queda entrar al campo de batalla y luchar. Somos Guatemala, un país ganador. Somos Guatemala. Gracias por ver el video.